Hola a todos ¿Cómo están en la actitud? Ya Hola Bienvenidos a Mind & Magic Clash of Heroes Te digo Este ¿Pero qué tal? Voy a empezar Vamos un poco lento ¿Qué pasa? 2 gps Ya Vamos a ir a ver Ashán Es un mundo como este por pueblos legendarios Obviosos Elfos protegen los Bokeh Emeraldas de Ireland Poderosos caballeros gobiernan los campos del Imperio Grifo Estudios y triceros contemporáneos desiertos Últicos es de base de la ciudad de Plata Y los sobrevivieron a mandos de bien culto en las tierras valias de Eresh Allá en Ireland Imperio Grifo Asorado Eresh Allá La ciudad de Plata La ciudad de Plata Osana de Jade Osana de Sarvaje Osana de Sarvaje Osana de Sarvaje Osana de Sarvaje Sin embargo, cuando cayó el demonio, el señor demoníaco trajo mucho daño y mucho bien fue deshecho. Cuando los demonios fueron exterminados, la daga fue enterada a un grupo de aliados para que la guardase. Esta familia, con accidentes herpicos, humanos y magos, juraron guardar y proteger este propio sujeto. Sin embargo, los que deseaban su poder nunca dejaron de recuperarla. El cólogo, en algún lugar de... No se le haré el audífono, no quiero verlo. Ok. Las oigo, padre. Dejan de ser notas de inventario en el piraglifo. Aun well, tus oriadas se han hecho más puntegudas que las mías. En el 1, HP 10, en el 1. En linda, and one. Ok. No jugué hace muchos años, pero bueno. ¿Dónde llegamos de vídeo? En el minuto, perfecto. No. No. Edric. Viejo amigo. Bienvenido de nuevo a Ironland. Lassie. El parecer es todo mío. Al contrario que yo, tú puedes ser cada vez más hermoso con los años. Esto no puede ser la pequeña Anwell. ¿Qué le ha dado de comer? Mañare. Un poquito de... Voy al bosque, no sé si hacemos eso. Lork Edric. Ahora se le ha casado de la familia. Yo lo invento él. Podrick. Este hermoso caballero debe ser tu hijo. Podrick. Me alegro de reunir... Podrick. Me alegro de reunirme con otros... Aleas Elficos. Me tiempos entre mis hermanos Fiona y Aidan. Oh. Fiona. ¿Qué hace Ironland? Es increíble. El misterio y la magia. Por eso se hace cierta cada árbol. Grandes árboles. Grandes murchos. Grandes tracos de barro. Grandes complicaciones. Grandes... Esto es... Tu pene. No. Se la guarda. El Elfo. El Elfo. Bolea. Hay mi cicatriz. Mi herida. Anwell. Lleva a Godrick al portal y recibe a nuestros amigos de Lara y Ashrafire. Su hija Nadia. Su hija Nadia. Nadia. Dice bueno, le nombré a mi. Una, eh. Ok. Una de ellas. Usa X. Coño. Mira lo que me compré. Este pebé. Antes de vivir. Ya. Este pebé. Antes de... No. Este no. Este pebé. Lo que hago. Ah. Ahí. Coño. Yo no lo veo. Ah. Ahí. Se ve. Vamos a comprar unas cartas de Pokémon, pero... No sé, no sé. Ahí. Ah. Es que no. Ahí. Es que no. Ah. Te va a poner azul. Bueno. Comprueba varias. La más carga que me salió. Esta. Esta. Ahí. Ahí se ve. Ah. Vamos a ver. Se ve. No. Vamos a ver esto. Bien. Ah. Se ve. No. Ah. Está acá. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se ve. Una vez. Mira. No se ve. No. No se ve. Ah. Ahí está. Este Ampharo. Eh. Me costó. 5 dólares o solo. Eh. Pero es rara. Bien. Qué brillante. Ahí está. Está brillante. Y la otra más cargada se le fue un Urshifo Rapid Strike, entonces no es mentira poder, no sé. El que sepa de esto te enseño, no, es que me obligue porque de poner que no... Bueno, ahí está. Se ve un Urshifo. Ahí. Urshifo. Bueno, el que hace es más caro que el otro. Urshifo Galán, no sé qué forma. Ah, se vio estar ahí. Ahí está, esto lo veo. Disculpe que... bueno, ahí se vio que se vio. Y le voy a mostrar mi... no es mi de Yu-Gi-Oh. Y esta que le vamos a hacer que se vea. Vamos a mostrar mi de Yu-Gi-Oh, es mi de Yu-Gi-Oh. Me gusta mi de Yu-Gi-Oh, es mi de Yu-Gi-Oh. Y le mostré mi de Yu-Gi-Oh y he terminado. ¿Esta es la de Yu-Gi-Oh? No, este... Este es la de Yu-Gi-Oh. Ultra. Me hagan ver hace 3 años. De Masa de Kaiwa de 2016. ¿Qué? No sé si lo ve. No sé. Ultra. Que brilla. Tengo... Tres calificadores. Olador Ultra. Ultra Dragon. Que con las de 3 en... Muy bien. Y tengo... El Link Spider. Muy buena carta. Se vea muy fácil. Tengo un Syncro. Un Mino Syncro. Eh... Flower Carding. No Flowering. Blue. My Flour Weaver. Un Tunnel. Se vea muy fácil. Y la... Un... 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 Y ya. Ahí vamos. 8 minutos. Perfecto. Así voy a... Es que ya acabo. De la... Esto. Es que... Miren. Esta es una webcam. Ahí. Que no... Ya. Más... Uno no... Para el gran personaje. Hay... Más... Más ahí. Pulsar A o tocar... Uno no... Para el gran personaje. Ok. Ok, a ver, está rayando, vamos, un miedo inquieto que se está en la noche de Irland, Elfo, no seas tan pesado, Angwen, sigue este camino y llegarás al portal, No tiene pérdida, vamos a decir, es buenísimo, ok, esto se me la dio, vamos, ya, wow, sorry, saludos Angwen, los cazadores esperamos a estos verdes, ah, hay 100 cazadores, cazadores básicos, nivel 1, 1, 2, 1, Y les sirvan a más veloz, disparar rápidamente frente a nuestro turno, ¿y tú? Bueno, no sé si es mi lag, vamos, me fue el lag, vamos, avanza, apagase ya a nadie y a lag, no creo que más, Dijo el lag, no, apagase ya a nadie, ahora sí, eso, ah, ajá, ok, 2, saludos Lidia, la avenida Irland, Angwen, trinadente, esto puede asegurar que podáis ser el resto de la iglesia y trazar el piso de un pájaro con una cacha, puede ser, y la escoven otra, Hija de padre, y tiene la fuerza de vuestro padre, y la guía de vuestro madre, Mi tía presentó a mi hija, nadie, a ver, dice que esto hicieron, los libros y cuadros que ha estudiado la justicia, nadie, Leí una de Lara, pensábamos que le dieron un esposo a Shafir, madre, madre, ¿por qué no ser el único padre de nosotros? Por favor, llegados a toda la delegación, en mi esquadro de la costa, que lo meto todo, Esperad, mucho tomate cosas ahí, Esperad, haga más, la perturbación, ¡Ahhh, mía, no! ¡Ahhh, mía, no! ¡Ahhh! Y se arrepiando ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Coño, otra vez! Ya, eso es mi... Me compré un gachapón, un fondo, pero... La gachapón, así que... ¡Coño! ¡Pero ya! ¡Demonos, si lo busqué, leírona! ¡No, las paredes que me sirven como guían! ¡Ahhh! ¡Oh! Ya, dime esa gerva ¡Pues otro! ¡Oh, oh! Vale ¡Carajo! ¡Ah! Hacemos el gachapón, pero bueno, por la verdad no tengo, así que... Ahora sí ¡Ah! Una amiga, bueno ¿Por qué no? ¡Avance! ¿Qué estás tonto? ¡Ah! 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 ¡Por fin! Una versión Espera amiga, que a poco tiempo... ¡Ya! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Apúrate! El lag es el sistema enemigo, está listo, la batalla superior Ok, coño no me descargue Yo tengo más vida que el, si pese más Vamos Ya, los kill lag Mira si me salió esto, los difumos Bichito Bichito Ajá Ya la leyenda, supongo Ok Vamos Vale, vamos fuerte Si ya, esto es muy básico ya Ya tengo la leyenda Tiene el primer turno, ok ¿Qué es aquí? ¿Puedo hacer? Ah Ya Ya Ah no, de un juego que se llama Mind of Magic Clash Algo así Un juego viejito Pero ya Vamos a poner esto aquí Pero Coño Pero bueno Ya está terminando Ya va O ya Que estoy hablando mientras que yo no te voy Mientras que yo no te voy